¿Has tenido con los arbitrajes ahora con esto de Boca, de Vene? ¿Lo viste? ¿Qué te pareció? Los arbitrajes siempre van a estar cuestionados, porque todos cuestionan para todos. ¿No se podría agregar? Tenemos que aprender, tenemos que aprender a colaborar y a dramatizar y realmente darle lo que tiene el arbitraje, que es importantísimo. Después son cuestiones de segundos, fracciones que tienen que tomar decisiones, es que pierden y echan la punta para otros. La realidad del fútbol argentino es que nunca pierden nadie, entonces siempre se busca responsabilizar a otros. ¿Lo viste? ¿El de Vene fue el penal? Veo todos los partidos. ¿Y qué te pareció esa jugada? Realmente confío mucho en los árbitros, los veo para poder hablar con quien está acá en la escuela arbitral y nos juntamos todos los lunes para poder hablar. ¿Qué te pareció esa jugada del penal de Vene? Yo no soy árbitro, como presidente le dije lo que mi punto de vista admiró y que soy responsable. 40 jugadores en la lista, no iba a ser así, ¿por qué cambió eso? Y como ves a los lesionados también, que por ahí no llegan, Kahn y Manzalacho. ¿Qué dijo que no iba a ser así? No, qué sé yo, pensé que iban a ser directamente a 20 pico. Pensante mal. Bueno, ¿y qué te parece la lista? ¿Te gusta? Sí, sí, la verdad que sí, una lista auspiciosa. Lástima a los jugadores que se vienen lesionando últimamente, pero sin duda que estoy muy conforme porque se ve reflejado lo que uno quiere para la selección. ¿Ves una buena Copa América? Tenemos que tener una buena Copa América, pero sobre todas las cosas nosotros tenemos que seguir desarrollando este proyecto. Los chicos de la Sub-15, cuando nosotros asumimos y ganaron el Sudamericano, no tenían competencia internacional. Hoy tienen 47 partidos, están en la Sub-17, han salido campeón. Cuando lleguen a la Sub-20, me parece que ahí vamos a estar en condiciones la mitad del desarrollo del proyecto de selecciones y vamos a tener una base para la selección mayor que es lo que todos se buscan. Lo importante es que del torneo de la 20 ahora, que dentro de dos años de ese torneo podamos tener tres o cuatro chicos que estén en la secundaria y van a jugar en la camiseta de la selección sin que le pesen. Y esto es trabajo, es tiempo, sin duda que como argentinos queremos ganar siempre. Pero esto es fútbol también y uno tiene que tener un proyecto y hay que desarrollarlo. Para eso necesitamos tiempo. ¿Sabes? Chiqui, chiqui, chiqui. No me dejó preguntas. Ahí están todos, ¿eh? ¿Se meten ahí? Ah, ah, este es la tele. ¿Se va a dar de los pelos? Ah, va a tirar. Ahora le digo, ¿te acordás cuando estaba en una cancha de barraca? Te dijimos que ibas a ser presidente. ¿Se deja hablar? Sí. Ahora cuando se vaya, vení, vamos a hacerle la pared. Vení, vamos a hacerle la pared. No veo nada, no veo nada con eso. No veo, no veo. Sigue estando el Chiqui Tapia ahí con Greco. ¿Sí? ¿Lo ponen directo? Sí, 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 pónenme directo. Son como las dos coches. ¿Lo ponen para la derecha? Sí, 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 sí. ¿Sí está? Ahí se da. ¡Gracias! 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 Estamos a un paso de la categoría que nos pertenece a un paso de la primera división. ¡Vamos! 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 Entrega a nuestros jugadores la medalla por el ascenso 2019. ¡Vamos! ¡Vamos! Entrega a nuestros jugadores la medalla por el ascenso 2019. ¡Vamos! 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 ... en el segundo alquero ¡Patundo Ferreno! Recibe la medalla por el ascenso, Joel Barbosa. Volvió a la presión, fue importante, y recibe también para este ascenso, Mariano Benzini. Recibe la medalla por el ascenso, Montillas Molina. Capitán, con el record también por el ascenso, Mariano Benzini. Otro aplauso para el amigo Cerro. Otra pieza reale en el ascenso. Le deseamos una pronta recuperación, Nahuel Pesilla. Hombre fuerte, duro y también muy importante en este ascenso, Alan Pérez. Juegos de presión, los jugadores del Janta, Rodrigo Esmael. Fuerte el aplauso también para la medalla del ascenso para el Manon Castro. Jueven número tres, recibe, Ángel Ochoa. El último emisor ha de pasar hasta la cancha, Gonzalo Nera. El último emisor ha de pasar hasta el Pimba, y el último emisor ha de pasar hasta la cancha, y la segunda temporada, entonces, Miguel Castro. Juegos de presión, la segunda temporada. que a tanta ya se va de la vez para nunca más volver. Veo, veo, que ve una cosa que a tanta ya se va de la vez para nunca más volver. Veo, veo, que ve una cosa que a tanta ya se va de la vez para nunca más volver. Ahora cantamos nosotros. Muchas gracias, jugadores, gracias por esta alegría. Ya van a ver, a primera vamos a volver. Muchas gracias, jugadores. Bueno, me voy para allá, para el otro lado. Otro medio cartista que volvió de una lesión, que se recuperó, que hizo un buen clave en Casanova, el aplauso para Joaquín Ochoa Jiménez. Perdón, me estoy corriendo, ¿no? Pero un sprint que casi me muero. No, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!